Hijo mío, ¿por qué lloras?, ¿por qué te olvidas en él? Sabes una cosa, yo estoy contigo y no me dejaré Hijo mío, ¿por qué lloras? Hijo mío, ¿por qué te olvidas en él? Sabes una cosa, yo estoy contigo y no me dejaré Hijo mío, ¿por qué te olvidas en él? Sabes una cosa, yo estoy contigo y no me dejaré Hijo mío, yo estoy contigo y no me dejaré Hijo mío, yo estoy contigo y no me dejaré Hijo mío, yo estoy contigo y no me dejaré Hijo mío, yo estoy contigo y no me dejaré Hijo mío, yo estoy contigo y no me dejaré Hijo mío, yo estoy contigo y no me dejaré Hijo mío, yo estoy contigo y no me dejaré Hijo mío, yo estoy contigo y no me dejaré Hijo mío, yo estoy contigo y no me dejaré Hijo mío, yo estoy contigo y no me dejaré Hijo mío, yo estoy contigo y no me dejaré Yo estoy contigo, mi amor de mí Llama a mí Y te responderé Llama a mí Y te desearé En corazón reclamaré En corazón te adoraré Gracias Gracias mi hermano Gracias mi hermano Dios te va a bendecir En tu trabajo Gracias mi hermano Gracias mi hermano Gracias por ver el video